¿Puedo besar a mi novia antes de irnos? ¿Puedes? Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que me dio calor, ya vamos. Es que me hace falta ir. ¿No tienes un ventilador? Sí, mira la cámara. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No. Regina, me encantan tus labios. Me provocan. Tus besos son extraordinarios.